Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre te presento la mejor información. Aunque apenas fue el viernes pasado cuando Guanajuato recorrió un peldaño al sitio 3 en casos activos de COVID-19, este martes se aleja un sitio al ocupar el número 14. De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Guanajuato, al corte de este martes hay un total de 2.154 casos activos, es decir, con posibilidad de contagiar. Este dato incrementó ante los 226 nuevos pacientes que se confirmaron en las últimas horas. Estos se encuentran ubicados en los municipios de León, Salamanca, Irapuato, Guanajuato Capital y Acámbaro, que registraron 85, 20, 37, 10 y 10 casos respectivamente. Se tienen también en espera de resultados 880 personas identificadas como casos sospechosos, así como 124.060 pacientes ya recuperados. A diferencia, las defunciones se han mantenido a la baja. Este martes se reporta a una víctima a más de 37 años de edad originaria de León. El hombre no tenía ninguna enfermedad previa a contagiarse de COVID-19. Una niña de dos años fue operada del cráneo tras recibir un impacto de bala como víctima colateral en la colonia San Pablo en León. Los hechos se registraron a las 10 de la mañana cuando hombres armados ingresaron a un domicilio en la calle Antioquía. En el lugar, falleció el abuelo de la menor y su madre está lesionada. La menor de edad fue atendida en el hospital pediátrico, según informó el secretario de Salud Daniel Díaz, quien dijo que ahora los médicos luchan por la vida de la menor. Sobre atenciones con armas de fuego, el funcionario estatal dijo que sí han dado el servicio, pero han sido menores los casos, pues en ocasiones los agredidos no llegan con vida. El partido que disputarían los Bravos de León este martes ante los Diablos Rojos de México se pospone para el miércoles en doble cartelera, debido a que el equipo leonés reportó 21 casos positivos por COVID-19. La directiva dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde detallan también que 9 de los casos se dieron entre jugadores y los 12 restantes son personal del staff. Esa es la primera vez que un equipo de la Liga Mexicana de Béisbol reporta casos positivos de COVID-19, por lo menos una cifra tan elevada. Ya que se estuvo cuidando mucho el tema de la logística dentro del estadio, se invitaba constantemente a la gente a que mantenga puesto el cubrebocas, el uso también de gel antibacterial, así como respetar la sana distancia. Ser este miércoles la doble carterera arrancará a partir de las 4 de la tarde, así lo confirmó la directiva. ¿Quieres leer completo el comunicado de los Bravos? Checa nuestro portal. Checa la información completa en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto mañana mi compañera Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.